Hola, chicos, nuevamente con vosotros. Y esta vez os voy a hacer, os vamos a presentar un vídeo del inicio a la multiplicación. ¡Uy, qué bien suena! Muy bien, pues empezamos con el inicio a la multiplicación, pero ¿qué es eso de multiplicar? Pues nosotros ya sabemos dos operaciones en matemáticas. Una es la suma y otra es la resta, ¿verdad? Pues ahora vamos a aprender una tercera y es la multiplicación. ¿Qué es una multiplicación? Pues multiplicar es sumar el mismo número varias veces. Vamos a ver, el signo que vamos a utilizar en la multiplicación va a ser por, ¿cómo lo vamos a escribir en matemáticas? Con una X. Y aquí tenemos el ejemplo. Mirad, si yo sumo dos más dos más dos más dos, sé que es ocho. Pero también puedo expresarlo si pongo que el número dos lo he repetido cuatro veces y sería dos por cuatro, ocho. ¿Veis? Los resultados son los mismos. Pero como siempre os digo, chicos, en matemáticas la mejor forma es coger lápiz, papel y vamos a hacer un ejemplo. Pues aquí tenemos el inicio de la multiplicación, nuestro primer ejemplo. Mirad, tengo una fotografía con tres manzanas, otra, otra y otra. En cada fotografía veis que hay cuatro y en cada fotografía tengo tres manzanas, tres manzanas, tres manzanas, tres manzanas. Luego, en cada fotografía hay el mismo número tres, el número tres se repite cuatro veces. ¿Cómo puedo averiguar cuántas manzanas tengo en total? Pues ya veis, y como ya he dicho anteriormente, podemos hacerlo por dos formas. Una, sumando tres más tres más tres más tres, que sería esto. O una más fácil, multiplicando. Multiplico el número tres, que se repite cuatro veces, y tres por cuatro es igual a doce. ¿Veis que los resultados siguen coincidiendo? El de la suma me da doce manzanas y en la multiplicación tengo otras doce manzanas. ¿Veis qué fácil, chicos? Bueno, chicos, por si alguien todavía no lo tiene un poco claro, vamos a hacer otro ejemplo más para que lo veáis lo fácil que es. Mirad ahora. Tengo seis grupos de globos. En cada grupo hay dos globos. ¿Cómo puedo averiguar cuántos globos tengo en total? Pues, vamos a ver. Hay seis grupos de globos. Cada grupo tiene dos globos. Puedo hacerlo de dos formas. Una, o sumando o multiplicando. Si sumo, tendría que sumar dos más dos más dos más dos más dos más dos más dos. Y si multiplico, tengo que multiplicar el número que se repite, es decir, el dos, por los grupos que tengo, por seis. Vamos a comprobarlo. Mirad. Si sumo dos más dos más dos más dos más dos más dos más dos, me van a salir doce globos. Pero es mucho más fácil simplificar esa operación multiplicando dos, que son el número de globos que hay en cada grupo, por seis, que son los grupos que hay. Y me va a dar doce, el mismo número que sumando. ¿Veis qué fácil es ahora, chicos? Bueno, chicos. Igual que vimos en la suma, que había una propiedad. Y es que si sumábamos dos números, nos daba igual el número donde le pusiéramos la posición del sumando, nos va a dar igual. Porque el resultado de la suma siempre sería el mismo. Pues mirad. La multiplicación tiene otra propiedad. Fijaros. Lo que os decía, en la suma nos daba igual poner dos más cuatro, nos daba seis, que cuatro más dos nos sigue dando seis. Pues en la multiplicación da exactamente igual. En la multiplicación, si cambiamos el orden de los números que estoy multiplicando, su resultado nos va a dar el mismo. Como en el ejemplo, nos da igual multiplicar dos por cinco, igual a diez, que cinco por dos, igual a diez. ¿Veis qué fácil? Pero vamos con un ejemplo. Como siempre digo, chicos, venga, ánimo. Mirad. La propiedad de la multiplicación. Si yo tengo uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Tengo dos bloques de cuatro cuadrados en cada uno. ¿Qué hago yo ahora para saber cuántos bloques o cubos tengo en total? Pues si lo sumo cuatro más cuatro, tengo ocho. También puedo multiplicar cuatro, que hay cuatro en cada bloque, por dos, que son los dos bloques que tengo. Cuatro por dos, ocho. Pero ahora vamos a cambiar la propiedad. Vamos a cambiar los bloques. Ahora tengo uno y dos. Tengo uno y dos. Tengo uno y dos. Tengo uno y dos. Y tengo uno y dos cubos en cada bloque. Es decir, tengo dos más dos, más dos, más dos, que son igual que ocho. Que es igual, chicos, que si digo que dos por cuatro, que son los bloques que tengo ahora de cubos. Y me sale lo mismo. ¿Veis qué fácil es la propiedad de la multiplicación? Cambiando los números, siempre me va a dar la misma multiplicación. Me da igual multiplicar cuatro por dos, igual a ocho, que dos por cuatro, igual a ocho. Bueno, chicos, repasamos. Nos tenemos que fijar y unir con cuál corresponde cada imagen. Tenemos dos parejas. ¿Dónde están las mismas multiplicaciones? Pues vamos a averiguarlo. ¿Cuál es la pareja de tres por dos? ¿La habéis encontrado? Perfecto. Aquí está. Es lo mismo que dos por tres. Ambas, su resultado son seis. Vamos a buscar esta. Ahí tenemos dos bloques con cuatro círculos en cada uno. Es decir, tengo cuatro por dos, igual a ocho círculos. ¿Cuál es su pareja? Claro que sí. Tengo cuatro bloques con dos círculos en cada uno. Luego es igual que dos por cuatro, ocho. Entonces, chicos, este va con este y estos van juntos. ¿Veis qué fácil? Que os haya quedado un poquito claro el inicio a la multiplicación, esta nueva operación que vamos a aprender en matemáticas y que espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chicos.